A todos, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están acompañando, ya veo que hay aquí ya gente conectada por el chat. Buenas tardes, buenas noches, porque dependiendo del país, como nos acompañan de diferentes usos horarios, pues buenas tardes y buenas noches a todos. Estamos aquí con Carlos Pobeda en otra sesión aquí, en otro webinar de Atlas Talks, con un tema interesantísimo, que es cómo hacer las reuniones del Consejo de Administración o de la Junta Directiva o del Directorio eficientes. Entonces, porque claro, es un tema muy en tendencia ahora, porque con todo lo de la digitalización y todos esos nuevos procesos y nuevas prácticas que surgieron con la pandemia y con esta época de cambios que hemos tenido, pues cada vez buscamos más la eficiencia en esas reuniones. Y bueno, cómo entran ahí la transformación digital, la transparencia y toda esa adaptación en las reuniones del órgano principal del gobierno corporativo, que es ese consejo o esa junta o ese directorio. Y para eso, pues tenemos aquí a Carlos, que es de auditoría interna y de cumplimiento corporativo de SIFI, que para quien no lo sepa, pues es una organización financiera no bancaria, con sede en Panamá, que está enfocada en asesorar y en financiar proyectos de infraestructura sostenible. La sostenibilidad es un pilar en SIFI y ellos financian proyectos de infraestructura para sectores privados y están con toda presencia en Latinoamérica, en todo el Caribe. Y el gobierno corporativo, pues para ellos es un pilar súper importante en el crecimiento y en el desarrollo de la empresa. Y Carlos, pues ha venido un poco a contarnos aquí cómo la eficiencia de las reuniones y ese gobierno corporativo, pues impacta muchísimo en ese crecimiento que tiene SIFI. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. No, a ti muchas gracias, Sara y equipo de Atlas y todos los que nos están acompañando en esta sesión. Muchas gracias por la atención, por la hora, así que procuraremos que resulte interesante para ustedes lo que vamos a contarles en este tiempo. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría recordarle a todo el mundo que después de esta sesión, después de este webinar, vamos a tener, como siempre, los que ya han venido a otros webinars de Atlas, saben que tenemos después una salita, una sala VIP, con los especialistas del portal, para que puedan ver, pues, bueno, cómo estas reuniones, especialmente con el tema que tenemos hoy, se pueden dar dentro de Atlas, dentro de nuestro portal. Entonces, quien esté interesado puede entrar a esa sala que vamos a tener después. Y, bueno, pues recordar también a todo el mundo que tenemos aquí la parte de comentarios, que cuando surjan preguntas, cuando surjan comentarios así relacionados con lo que estemos hablando, pues, los voy a sacar yo aquí para que tú respondas, Carlos. Y, nada, que esta es una sesión, pues, como siempre, una conversación lo más natural posible y donde todos pueden participar con sus comentarios aquí en el chat. Pero, Carlos, cuéntame un poquito primero, para dar contexto, cómo funciona el gobierno corporativo, o sea, cómo os estructuráis en CIFI, cómo están conformados vuestros órganos de gobernanza y cómo ese modelo que tenéis, pues, impacta en el crecimiento y en el desarrollo de CIFI. Bueno, mira, inicialmente, para contexto, CIFI estaba originalmente ubicado en Washington, desde 2001 hasta 2016, que se aterraó oficialmente a Panamá. Y dentro de ese modelo que manejaban el gobierno corporativo, pues, obviamente, los elementos de un gobierno corporativo bajo la estructura anglosajona marcaron cómo se comportaba CIFI, cómo se estructuraba y cómo estaba su órgano de decisión, las asambleas, las juntas, los comités. Entonces, esto deriva un poco de esa experiencia en Estados Unidos. Cuando se trasladan a Panamá, que empiezan a estar bajo un elemento ya más latinoamericano, un poco otra cultura, permanece mucho este espíritu de organización y de gobierno corporativo anglosajón, pero nos adaptamos un poco también a esta otra realidad en Latinoamérica. Nuestras entidades calificadoras, por ejemplo, ponían mucho énfasis en la manera como se tomaban las decisiones, en la transparencia de la información hacia accionistas mayoritarios y minoritarios. Hacia los empleados y excesivos en general, ¿no? Lenders, se empezó a generar una estructura de préstamos de CIFI para apalancar los proyectos con lenders multilaterales, multinacionales, corporaciones que se hicieron parte del accionariado de CIFI en el camino, otras que se fueron como el Banco Mundial, que estuvo muchos años y luego que ya quedó sembrada la semilla de CIFI y funcionando, se retira, pero sigue con nosotros en proyectos donde participamos con ellos. Así que también estamos un poco con la orientación hacia multilaterales y lo que ellas aspiran ver en una organización. Entonces nos fuimos amoldando un poco a esa realidad. Luego emitimos unos bonos en Panamá, Colombia, en Salvador, que también requieren de un cierto nivel de gobierno corporativo y transparencia muy específico para los tenedores de los bonos. Así que también tuvimos que agregar nuevos elementos para que fuera un gobierno corporativo abundante, objetivo, transparente y un poco en esa línea empezamos a trabajar con los accionistas para darle esta forma hacia eso. Entonces esta organización empieza en su asamblea de accionistas, un conjunto de accionistas especializado. Son fondos de inversión en infraestructura en Noruega, en Finlandia, tuvimos mucho la presencia de grandes bancos de España, de Portugal, además del Banco Mundial que mencioné, del IFC que es otra parte del Banco Mundial, y algunos bancos en Latinoamérica, y hoy en día de unas multilaterales que son latinoamericanas y centroamericanas. Entonces está el Fondo Centroamericano de Inversión en el Caribe y también hasta hace poco estuvo el Fondo de Inversión Centroamericano de Infraestructura Especializado que tenía participación de muchos países de la región. Así que esos accionistas, obviamente, dentro del esquema de la información que pedían, la forma en que operaban las juntas o los consejos de administración, el orden de la información, el acceso a la información que es algo muy importante, para nosotros es primordial. Y ahí va un poco con la estructura porque tenemos miembros del consejo de administración, que ya es un modelo bastante típico, que son independientes. Entonces, como no pertenecen a los accionistas, no pertenecen a la empresa, hay que tener mecanismos, plataformas, formas en que ellos puedan acceder a la documentación en cualquier momento, desde cualquier lugar, y poder entonces luego ya participar de las reuniones con toda la información. Y así, obviamente, se hace mucho más sencillo para ellos entender esta información. Entonces, esto viene de un engranaje que llamamos top-down, desde la influencia de los accionistas, el estilo gerencial, el estilo de los stakeholders en general, los lenders, las calificadoras, bajando hasta la administración al nivel más básico. Claro, teniendo toda esa estructura bien compleja, la eficiencia se hace una cosa, cuestión de supervivencia. Sí, es fundamental. Perfecto, Carlos. Y claro, la pregunta sí, más que, bueno, que solemos hacer mucho, y más en un caso como en el de SIF, y que tiene esa estructura tan compleja, es que, claro, llegó la pandemia, y cuando nos referimos a eficiencia de las reuniones de la Junta Directiva del Consejo, pues esto impactó de una forma grandísima. Entonces, ¿qué impacto positivo, negativo, qué cambios principales viste tú en todo lo que tuvimos que adaptarnos en la pandemia y el post-pandemia en las reuniones de la Junta? Sí, digo, en principio, cuando, antes de pandemia, SIF estaba orientado a trabajar en la nube, que fue algo muy positivo, entonces, de toda su tecnología, los archivos, las plataformas, todo en nube, eso facilitó un poco, y eso lo vino haciendo desde 2018. No obstante, había una costumbre, una cultura de varios de los miembros del Consejo de Administración, del accionariado de presencialidad. Y, digo, son personas un poco ya mayores que nosotros, que les gusta, y siempre trabajaron de esa manera, físicamente, ver la cara de la persona, sentir directamente la impresión de lo que le están diciendo en el management, ¿no? Entonces, esto lo teníamos, y había juntas que se hacían en Panamá, en Oslo, otras que se hacían en Finlandia, en algunos par de ciudades, y algunas se decidieron en Honduras, por ejemplo, pero físicamente todas. Cuando llegó la pandemia, algunos de los miembros de junta muy fácilmente ya estaban conectados con la tecnología, teníamos la plataforma disponible, así que, de alguna manera, fue un poco natural, dadas las circunstancias, porque no solamente para participar en las juntas de CIFI, sino algunos de ellos participaban en muchas otras juntas, a todas las convocatorias les tocó ya virtualmente, así que no fuimos los únicos en trabajar con ellos en esa forma, pero afortunadamente la tecnología nos acompañó muy bien, teníamos cierta costumbre y algunos empleados de trabajar remotamente, y lo hacemos hoy en día, todavía, con gente que trabaja desde Ecuador, desde Perú, tenemos un par de personas que trabajan desde España, otros desde Estados Unidos, así que CIFI ya venía un poco en la cultura de la virtualidad, pero mucho más marcado, obviamente, desde el momento de la pandemia, fue un poco más natural, como digo, pero sí, el hecho de ya no interactuar físicamente, personalmente, era un reto para algunos de los miembros del Consejo de Administración, sin duda, tuvimos que llevaros un poco de la mano a estos algunos miembros a que se hicieran parte de la tecnología, que le perdieran un poco el miedo y que trabajaran ya consistentemente en este mecanismo, sí. Claro, me imagino, Carlos, si ya fue un desafío en mayor o menor medida para CIFI, que es una organización tan multinacional que tenía reuniones pues en diferentes países, imagínate, para empresas que eran locales y que, bueno, pues siempre las reuniones de la Junta pues eran en el mismo lugar, el impacto fue mucho mayor. Sí, totalmente, y el acceso a la documentación, entonces, algunos de ellos iban físicamente a la oficina en algún momento, los que estaban residiendo en Panamá y hablaban con el CEO de la compañía, con el CFO y le pedían documentación para mirar, no se interactuaban físicamente mucho más. Para ellos fue bastante duro porque entonces toda la documentación ahora tiene que ser en formato digital que también ya existía bastante y todo digitalizado a partir de un poco antes de pandemia, pero en pandemia sin duda toda la documentación empezó a estar solamente digitalizada, ¿no? Entonces ya había herramientas como para firmas electrónicas, reuniones con sistemas de grabación más privados, con áreas confidenciales, entonces empezamos a trabajar un poco en esa línea para mantener la tranquilidad y la confianza de los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Administración en todo este esquema que fue retador también en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, le pasará toda la información digital, pero Carlos, ¿en tu opinión es más eficiente? Bueno, hemos encontrado que sí, como no solamente en el ámbito de las reuniones del Consejo de Administración, sino en general, como seguramente todos los que estamos en esta llamada hemos experimentado, mucha eficiencia, el hecho de no transportarse en las ciudades, de no ir por el tráfico pesado, de estas capitales de nuestros países que son muy complicadas, ya de entrada ahorra mucho tiempo y muchos de los colaboradores, de los empleados de la empresa dan un poco más de su tiempo, eso también es importante, antes de la pandemia a las 5 de la tarde, por decirte un ejemplo, salía la mitad o más del 60% de los empleados porque tenían temas de tráfico, ir a sus casas a ver a sus hijos, etcétera, entonces ya ahora con esto pues son personas que no se desconectan a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Se desconectan un poco más tarde pero están más tranquilos de que están ahí mismo en sus hogares y eso facilita un poco que se perciba una mayor eficiencia. En las reuniones mucho más porque es un tiempo más concertado, ¿no? Si yo estoy todo el tiempo reunido blogueándome, entonces tengo que ponerme de acuerdo con los otros para que se desconecten de las otras cosas y una agenda bien ordenada con buen tiempo para que entonces sí nos encontremos en las herramientas, ¿no? Como Teams, como Zoom, etcétera. Obviamente Teams ha tenido un impacto muy grande para esto en las compañías, pero sin duda es un cambio hacia la eficiencia, el mejor uso del tiempo, ¿sabes? También no hay una interrupción tan frecuente como sucede muchas veces en las oficinas, que en la tentación de voy a pasar donde tal persona preguntar algo, si me encuentro con alguien en el camino a la oficina me quedo hablando con él un rato. Cuando hablamos de un esquema más digital ya es más difícil que eso suceda, ¿no? Es en sí mismo una solución de eficiencia pero también puede ser un problema, ¿no? Para las interacciones, para la integración de empresa, para el, como la fidelidad a las compañías, estos esquemas cambian un poco, ¿no? El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia cambia, ¿no? Algunos lo sienten más, otros lo sienten menos. Si la empresa tiene más opción a lo digital, a lo virtual, de pronto a mí me sirve más y me gusta más, a otras personas probablemente no. Entonces, dependiendo también cada empresa cómo lo manejó, cómo se asegura, qué seguimiento da, si son empresas que están muy encima del empleado, qué hace o no hace. Si tenemos estos esquemas, obviamente pueden ser molestos para alguien, para otras personas no. Eso varía un poco. Dentro de la misma empresa nos pasó, desde la junta directiva hacia abajo, que había personas que reaccionaban mucho mejor a la virtualidad que otras. Pero al final yo creo que ha sido un gana-gana empresarial. Perfecto. Pues, Carlos, antes de pasar, porque ya estábamos tocando el tema de la tecnología, me gustaría preguntarte directamente por el tema de portal de gobierno corporativo, que bueno, es una pregunta un poco directa, pero antes de pasar a eso, tenemos aquí un par de preguntas, de los que están aquí pues oyéndonos, que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay aquí una de Juan Diego Ostina, que bueno, dice que para las reuniones se requiere que los tiempos sean óptimos y que sean productivos. Entonces, ¿qué modelo o qué mecanismos o cuadro de control o forma de presentación recomiendan ustedes para garantizar que estos tiempos se cumplan y que sea eficiente? Bueno, lo primero, como base, siempre una agenda clara, parece obvio, pero no es fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. Al llegar a una agenda clara, cuando tenemos participantes con diferentes intereses es complejo. Cuando tenemos personas con diferentes horarios internacionales, se vuelve más complejo. Y cuando tenemos personas que tienen la intención de intervenir o de participar más o de colocar su punto en la reunión, eso a veces implica que se llevan los tiempos originalmente planeados. Entonces, una agenda bien definida, previamente acordada, que es algo que nos ha funcionado y acordada no solamente la hora y la fecha ni los puntos de la reunión, sino que previamente yo comparto mucho de la información con el interlocutor o con los interlocutores, de manera que tienen la capacidad de preguntar vía e-mail o con otros mecanismos o pequeñas reuniones de cinco minutos, diez minutos antes de la reunión, para que muchos de los temas gruesos, fuertes, difíciles de la reunión ya lleven una aprobación o un preentendimiento por lo menos. Eso ayuda a que la reunión sea muy efectiva porque no va a haber preguntas de lo simple e incluso de lo complejo porque precisamente ya van a tener una buena idea de qué está ahí, qué va a ir la reunión. Es decir, una reunión donde los temas no son sorpresa es la mejor garantía de eficiencia y de tiempo. Y para muchos otros fines, si yo quiero promover realmente la aprobación de un tema y sé que es complejo, hay momentos álgidos en esas discusiones, entonces yo trato de ir con las personas más beligerantes, más activas a tratar de blindar el tema. entonces es una estrategia de negocios en general, pero es una estrategia empresarial muy efectiva, entonces yo voy con las personas que más objeciones me pueden poner a lo que yo voy a plantear para que la reunión no se me vaya en la casuística y en la opinión personal de esa integrante del equipo. No siempre es fácil, no siempre tenemos esto. Hay otros mecanismos que usamos, en las reuniones planteamos los tiempos máximos de cada tema, muy importante quien modera la reunión tenga claridad de los participantes, de quién tiene más intervenciones, cómo logro enmarcar eso para hacerlo amable, pero de todas maneras que se entienda que los tiempos son limitados, incluso, y más con mayor razón, al mayor nivel de jerarquía de la reunión. Si tengo al presidente de la Junta Directiva, yo tengo que asegurar que él está alineado conmigo en administrar el tiempo de la reunión. Si yo soy el moderador y soy el CEO o soy el secretario de la reunión, yo tengo que buscar alinearme mucho con el mayor nivel jerárquico de la reunión. No es factible siempre, lo sé, porque a veces hay unos roles muy definidos, tal persona organiza la reunión, nosotros vamos de invitados como management o como asamblea o consejero de administración y allá vemos cómo ustedes presentan los temas y vemos qué preguntamos o no. Entonces, hay a veces esos modelos de trabajo. Yo sí pensaría que es mejor ir hacia el otro modelo, no obstante, el moderador tiene que tener esa capacidad de ir midiendo y controlando los tiempos y haber previamente sugerido tiempos máximos por cada item de la reunión. Sí, definitivamente preparación, que todo el mundo tenga toda la información necesaria, que sepamos exactamente cómo moderar y cómo lidiar con esas discusiones que surgen de forma imprevista, siendo pues con toda la amabilidad pero siendo también tajantes estableciendo tiempos máximos. Pero Carlos, lo que estoy viendo es que este tema genera muchísimas preguntas y al final podríamos estar aquí dos horas hablando porque hay un montón de preguntas, entonces te voy a hacer un par de ellas para que no se queden en el tintero. Y aquí una que dice, una que comenta Juan Carlos Espinosa, que dice que cuáles son los causales de las reuniones ineficientes que subsanasteis vosotros, o sea, desde tu perspectiva Carlos, una cosa que tú estabas viendo que estaba causando ineficiencia en las reuniones y que conseguisteis corregir. Bueno, una primera que ocurría era precisamente alineado con la falta de preparación es que el tema, habían temas demasiado complejos que se manejaron muy, muy precariamente, se dio muy poca información previa, entonces había demasiadas preguntas en las reuniones, entonces en las preguntas que a veces eran muy buenas y otras no tanto, eran a veces de ignorancia del tema, entonces empezar la docencia de por qué sucede, de cómo sucede, quita mucho tiempo y nadie esperaba que eso sucediera en una reunión, por ejemplo, entonces, claro, había alguien que salía probablemente el nivel más alto jerárquico de la reunión, que inspiraba más respeto y decía, bueno, ya llevamos 20 minutos en este item y hemos estado en preguntas que no aportan, entonces mejor hagamos una reunión separada, el problema que teníamos es que ese tema se diluía y se iba y no se lograba aprobarlo, porque, claro, hay muchas dudas y hay personas que no iban a votar a favor del punto porque no entendían, entonces eso no hace ineficiente la reunión, pero al fin y al cabo más que ineficiencia la reunión terminaba en un problema práctico operacional de la empresa, si no se aprobó el item no podemos ejecutar una tarea, una inversión, un trabajo, contratar a alguien, entonces el punto se diluía y se postergaba, entonces además de que la reunión fue ineficiente terminamos fue un default fue una falla finalmente organizativa porque debería haberse aprobado el punto, ¿no? Entonces, claro, solucionamos un poco esas ineficiencias tratando de suministrar mejor información previa. Lo otro, hay personas que de todas maneras aunque estén informadas van a tratar de absorber el tiempo de la reunión por su punto de vista o etcétera, entonces hay razones muy individuales, muy difícil atenderlas todas, pero yo creo que uno de los puntos que señale antes es si tengo alineado el nivel jerárquico mayor de la reunión, él sienta la base al principio de la reunión. Señores, el tiempo para esta reunión es una hora y ya todos tenemos otras actividades, es una hora. Tenemos que por lo menos aprobar este y este item y espero su colaboración, espero que hayan leído los en la preparación, quien no se sienta suficientemente preparado podemos hacer dos minutos de docencia un poco en el tema, pero creo que por ahí ese alineamiento de tiempos entre el nivel jerárquico mayor y los demás es muy importante. A veces no es el nivel jerárquico mayor, es el líder de la reunión que puede ser otra persona, un líder que tenga más confianza en la gente, que le haga más sentido, sea más didáctico en cómo explicar los temas y tal vez más positivo en cómo plantear la limitación de tiempo y a veces ni siquiera es el CEO ni el vicepresidente es alguien que es más cercano con el resto del equipo. Entonces eso ayuda mucho a manejar la reunión de una forma positiva, a que la gente se sienta comprometida con el tiempo y a que no pregunte probablemente lo que va a alargar demasiado el año. Claro, y que la tendencia es que cada vez lleguen más preparados y habiendo estudiado mejor el material para poder también sentir que ellos están siendo eficientes dentro del año. Esto fue difícil en las primeras reuniones precisamente. Ya luego había un entendimiento claro de cómo eran las reuniones y básicamente nadie quería ser como el diferente en la reunión. Entonces, o pasar de ignorante o que no leyó o no preparó. Entonces eso no es tan bueno tampoco porque hay probablemente dudas que sean interesantes y que se descarten. Entonces, es motivar también a que si tenemos preguntas adicionales sean positivas y sean dentro del tiempo adecuadas. Estimular la participación. Pero bueno, que después de esas primeras reuniones pues ya se estableció una dinámica que hacía las reuniones eficientes. Perfecto, Carlos. Y otra pregunta aquí interesante que además está muy relacionada con la parte de compliance y de auditoría que tú especialmente llevas. Que dice aquí, claro, cómo hacer el, dice Octavio, con relación al seguimiento de los acuerdos entre reuniones. Pues, ¿cuáles son las prácticas que seguís vosotros o cuáles métodos de éxito puedes compartir para ese seguimiento de los acuerdos, ese acompañamiento de lo que queda pendiente después de una aprobación? Bueno, muy interesante el punto y agradezco estas preguntas porque son bien, bien específicas a los temas más, más importantes, yo creo. Siempre ha sido un reto el seguimiento, ¿no? Y clarísimo, los reyes del seguimiento son los auditores porque precisamente en las reuniones se queda suelto el tema de, bueno, vamos a ir por esta solución y no quedó definido quién, cuándo ni cómo, ¿no? Entonces, es un poco el primer planteamiento que siempre hay que inducir a que cuando proponemos una opción o asignamos una tarea en una reunión o no, se identifique plenamente quién es el responsable, una mención de tiempo, no necesariamente una fecha definitiva, pero sí esperamos que esto ocurra en un lapso de tiempo entre, no sé, un mes y mes y medio y esperamos que haya una respuesta para la minuta, que es muy importante, en la minuta queda claramente definido quién tiene, qué asignado, qué mecanismo va a usar en principio o así a nivel general o herramientas va a utilizar y cuándo es la fecha o un periodo de tiempo nocional. Esto es clave porque realmente esto asegura que el mismo órgano que está definiendo planes de acción, tareas o acuerdos tiene la capacidad de volver sobre esos acuerdos de las reuniones anteriores. Entonces, es muy importante que el secretario o el mecanismo, la herramienta que usemos tengan la capacidad de asignar tareas y seguimiento a esto de una forma un poco más automática y que esa plataforma que, bueno, valga decir, es una de las herramientas que tiene Atlas, permite hacer seguimiento de tareas, subproyectos, ver las minutas, asignar responsabilidades con tiempos. Entonces, esto son herramientas que sí, yo recomiendo mucho usar, son claves y no siempre le damos el valor, pero sí requiere un poquito de disciplina en que la usemos eficientemente también, ¿no? He estado en herramientas donde hay 40 mil puntos diferentes que hay que resolver. Eso tampoco lo puede manejar nadie, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poco mesurados en qué se coloca, pero ser atinados en que sea lo relevante, definir bien entre urgente y relevante o que requiere alto nivel de complejidad, por ejemplo, y entonces trabajar esos puntos de una manera un poco más estándar, ¿no? Los puntos muy sencillos que son de resolver rápido, los tenemos agrupados de una manera, incluso con colores, etcétera, los que son de un trabajo más largo que implican consultores o otro tipo de investigación más profunda o aprobaciones mucho más complejas, entonces lo tenemos en otro nivel y hay unas personas asignadas que son, que tienen la capacidad de hacer seguimiento a eso de manera independiente, de manera que se presente un estilo dashboard en cada una de las reuniones en donde se hace seguimiento a cada uno de los puntos, cuáles se cerraron, cuáles siguen abiertos, porque siguen abiertos, si requerimos apoyo de ese órgano de la compañía para resolverlos y aprovechamos entonces para mencionar que no se han cerrado porque tenemos un apoyo pendiente o algo de algún miembro del Consejo de Administración, por ejemplo, entonces eso es clave, tenerlo bien ordenado y la herramienta ayuda, entonces hay que usar las herramientas correctas, esa es la mejor respuesta que creo que puedo dar, es valerse las herramientas para ponerlo de una forma ordenada, que cualquiera que lo vea sin tener mucho manejo del tema pueda entrar y decir aquí hay un punto donde hay que actuar rápido, cerrarlo, otros que podemos decir los podemos posponer, pero puede asignar esa responsabilidad de una manera más directa y facilitar el seguimiento. Correcto, Carlos, la verdad es que responsables, plazos y claridad y trazabilidad y que esté todo registrado, y yo creo que una herramienta en este caso pues Atlas ayuda mucho con eso, pero lo importante también es tener esa conciencia de la importancia que es llevar bien organizado todo esto porque ya preguntándote aquí cuál sería el riesgo de que esto no se llevase de forma organizada y registrada. Bueno, y fíjate que es uno de los riesgos que más se materializan en las empresas, hay un item que se quedó, que se discutió, se aprobó en la junta o por lo menos quedó bastante avanzado y pasaron dos juntas más, nadie le dio seguimiento, en la siguiente junta el responsable directo del asunto no asistió, entonces como que quedó el punto sin que nadie le diera el correcto seguimiento y no se desarrolló. A veces son temas regulatorios que son los más complejos, si no cubrimos ese tema se incumplió una norma, ¿no? Sí. Entonces eso es crítico porque podemos estar sujetos a multas y podemos terminar en un problema práctico económico en la empresa, entonces una vez, por eso decía, asignar las prioridades y los niveles de relevancia, si son temas regulatorios van de primeros en la lista, si son temas que implican un riesgo de dinero importante en pérdidas o pagos o etcétera, van en caso en la misma línea o un poquito más abajo, ¿no? Y los que son un poco de labores operativas, de asignar otras responsabilidades, de dar, bueno, son temas que podemos ver a otro nivel y tal vez no requieran un seguimiento tan directo. Por eso digo, es asignar nivel de prioridades y obviamente no se pierden de vista. Cuando son tan críticos debe haber una persona responsable de muy alto nivel y que tenga además esta forma de ser de insistir, de ser persistente, ¿no? tenemos en la Junta, en el Consejo de Administración de SIFI particularmente una persona que tiene esa forma de ser. Entonces, es alguien que está muy atenta de los puntos marcados con color rojo, de las líneas más complejas y está encima directamente de esos temas. Entonces, sí, sí hay una necesidad de las habilidades de algunas personas porque las herramientas pueden tener la información, pero si no las usamos y no hay alguien que realmente esté comprometido con eso, podemos hacer lo mejor de la herramienta pero no vamos a tener resultado. Y vamos a tener el riesgo. Exactamente. Sí, las herramientas están ahí para apoyar lo que ya se tiene o lo que ya se está haciendo o también incluso la disposición que tienen las personas que participan en todos esos procesos. Y aquí también pues preguntaba pues Nidia preguntaba que pues ¿cómo controlas o cómo aseguras? Yo cambiaría un poquito la pregunta. ¿Cómo controlas esa parte? ¿Cómo aseguras tú esa participación activa de los miembros de la Junta para que sea eficiente? ¿Cómo garantizas tú que están pues comprometidos con esas reuniones? Bueno, la experiencia que hemos tenido en los últimos años no ha sido la de siempre, realmente ha sido una experiencia más cercana es que como lo comentaba hace un rato hacemos una preparación efectiva con quienes sabemos uno, que no tienen tanta información y necesitan más información dos, con quienes son mucho más incisivos en las preguntas y que probablemente en las reuniones aprovechaban para mostrarse o eso pasa en todas las compañías así que es un ejemplo que me da un poco pena decirlo pero nos pasaba a nosotros también entonces trabajamos un poco más con ellos de manera que los vemos más informados los hacemos partícipes de la acción los hacemos sentir importantes en el tema entonces sabemos que son personas que ya lo involucramos digo hasta un nivel personal con el tema de manera que en la reunión ya van a ir con claridad no van a ir a discutir el tema si sabemos y se muestran reactivos al tema que es algo que también puede pasar que se muestran reactivos a pesar de tener toda la información entonces si definimos un esquema mucho más cerrado de votación es una solución bien fuerte porque es tenemos el tiempo para dirimir el tema manejamos la relación con el mayor nivel jerárquico para que nos ayude a también manejar esas discrepancias y si es un tema obligatorio por ejemplo de trabajar en el consejo tenemos que hacerlo de esa manera porque definitivamente el tema no se puede trasladar a otro momento porque es importante cerrarlo y porque tenemos una persona que tiene una capacidad de objetar muy fuerte entonces ese es el ejemplo más difícil lo demás son personas un poco más dispersas entonces que se gastan el tiempo lo que no es y tal vez ahí con ellos lo que tenemos es un poquito más de cerrar con tema desde tiempo al inicio de la reunión con definir claramente esos son los tiempos y ya si se están pasando en una conversación decirles mira por favor nos quedan dos minutos disculpe interrumpir nos quedan dos minutos por favor porque tenemos que pasar al siguiente tema contra esa casi nunca hemos encontrado objeciones pero es una medida poco directa pero efectiva sí fantástico carlos bueno pues déjame preguntarte porque claro pues estamos aquí con muchas con muchas preguntas de la audiencia pero también no quería dejar pasar el tema de la sostenibilidad porque sé lo importante que es para SIFI y cómo se conecta esto con el modelo de gobernanza y las prácticas de gobierno corporativo que tenéis porque pues una reunión eficiente de junta directiva de consejo definitivamente donde se discuten los mayores puntos de la organización como un todo y la sostenibilidad es pilar pues para que me cuentes un poquito cómo cómo se mantienen actualizados dentro de la junta directiva cómo mantienen a todo el mundo dentro de la misma página y discutiendo poniendo sobre la mesa lo que es pilar para SIFI que es la parte de la sostenibilidad bueno ahí me remonto un poquito a los a la filosofía de la compañía desde que estuvo la presencia del Banco Mundial con el IFC SIFI se hizo parte de lo que llamamos los Equal Principles que son estos principios acordados hace más de unos 30 años en donde claramente se definía una orientación hacia la mejora del ambiente y hacia los proyectos sostenibles pero que tal vez no era tan real en los mercados era algo que era más conceptual probablemente pero a partir de aproximadamente en 2010 con algunos cambios en Europa con algunas tendencias modernas últimas de estos últimos años pues ha habido mucho más conciencia de la importancia entonces los accionistas de SIFI y los miembros de los consejos directivos en los últimos años han sido específicamente buscados con el perfil de esta cultura de la sostenibilidad es así que el mandato de SIFI es solamente prestarle a proyectos que se enfocan o que tienen un componente de sostenibilidad alto es decir que hay muy pocos elementos menos de un 5 o 7% de desviación sobre las normas generales y sobre los estándares generales de sostenibilidad y tenemos unos esquemas de medición muy muy exigentes que nos que nos que son que tienen seguimiento permanente de uno de los fondos más grandes del mundo que es uno de los lenders que tiene SIFI nosotros nos endeudamos en un porcentaje alto del pasivo con un fondo de sostenibilidad con arraigo en Europa y tenemos que cumplir con tres pilares generales pero que son muy exigentes en cuanto al manejo ambiental en los tres ejes principales ambiental social y de gobernanza entonces ahí tenemos 35 indicadores particulares que se distribuyen en esos tres pilares de manera que las juntas siempre dentro del proceso de gestión y seguimiento se enfocan en tener indicadores claves para la junta directiva o consejo de administración que deben estar dentro de un marco de referencia y es parte de los objetivos con los que miden los ejecutivos de SIFI entonces está totalmente impregnado en la cultura los proyectos si no cumplen con estos estándares SIFI no les presta hoy en día tenemos 68 proyectos en cartera de alrededor de 400 millones de dólares en cartera directa y en fondos administrados de otros 600 mil dólares de otros 600 millones de dólares entonces estamos completando un billón de dólares en cartera de los cuales el 95% son proyectos directa y estrictamente sostenibles tenemos un par que son más antiguos que tienen que ver con gas natural que digo tiene unos componentes bastante altos de sostenibilidad de respeto al medio ambiente etcétera pero que no cumplen al 100% con el estándar son muy antiguos y se van a vencer dentro de poco así que SIFI aspira a estar dentro de aproximadamente un par de años con el 100% de su cartera cumpliendo con el estándar de sostenibilidad de este fondo que se llama Sustainability Fund con origen en Canadá y en un par de países de Europa entonces nos marcan un seguimiento total permanente ¿cómo se ve eso en nuestros documentos? ¿cómo se ve eso en las reuniones? hay items específicos con una agenda específica de seguimiento sobre el tema hay una exigencia de formación y capacitación de todo el personal de portafolio de la unidad de ESG que es la específica del tema para asegurar que estamos actualizados dentro del seguimiento de estos temas que podemos colaborar en que los clientes nuestros cumplan con esos estándares es decir que los dominamos y los trasladamos a la práctica en los préstamos en la parte de due diligence que hacemos a los proyectos y en Latinoamérica es un reto porque Latinoamérica todavía está un poco lejos de los estándares entonces nuestros proyectos de un 60% de proyectos que podíamos estar teniendo hoy voy a ponerlo en 100% del 100% de unos de una cartera probable terminamos teniendo un 20% de préstamos efectivos es decir 80% se van porque no pueden cumplir con los estándares si afecta nuestro mercado afecta el crecimiento de CIFI pero sin duda no podemos asumir este tipo de proyectos así que es un tema de primera línea para los accionistas hay un reporte anual que le entregamos a todos los stakeholders no solamente accionistas sino lenders clientes que reflejan el grado de cumplimiento de nuestro esquema de sostenibilidad claro y aquí también vemos Carlos cómo se relaciona toda la parte de sostenibilidad con eso de gobernanza el llamado ESG que lo acabas de comentar tú y lo importante que es y me ha parecido bastante importante lo que has comentado que es el que la sostenibilidad que es pilar de la organización esté siempre en la mesa de la junta empieza por cómo se conforma la junta el tener a personas especializadas en esto que formen parte de este gobierno corporativo para mantener siempre el tema como prioridad así es desde ahí empieza luego las herramientas que usamos para dar seguimiento pues han sido sofisticadas ya últimamente entonces tenemos un software especializado que nos ayuda a llevar el control por proyecto que nos permite recoger la información de cada uno de los proyectos actualizarla cada seis meses es un reto porque las compañías no están tan acostumbradas a hacer esto y nosotros vamos a un mercado que no es un mercado tan profesional o sea si hubo un mercado de tamaño mediano donde hay tal vez una estructura de un CEO por ponerlo en contexto de un CEO y un CFO y probablemente alguien de la operación y experto en el tema del negocio pero no hay un experto en ESG dentro de la empresa y no siempre podemos exigir que haya uno así que tenemos que buscar que hayan externos que presten esos servicios de outsourcing con cierta periodicidad para que no se haga tan costoso para el proyecto y que nos entreguen lo que requerimos para poder dar seguimiento y cumplimiento a nuestro parámetro y nuestro mandato en sí fantástico Carlos y claro todo eso que se define en las juntas esa eficiencia que les estáis dando a las juntas ¿cómo facilita porque también lo has mencionado la parte de comunicación con los accionistas como una junta directiva eficiente un consejo de administración eficiente y todo lo que estáis haciendo todos los mecanismos que tenéis implementado facilita esa comunicación con los accionistas? Sí de hecho hay una persona que tiene que ver con la relación con accionistas como decía no son muchos pero son fuertes son pocos pero son bien estrictos entonces se rigen por unas normas muy fuertes en Noruega en Finlandia entonces preguntan mucho y exigen mucho así que hay una persona que se encarga un poco de la atención de ellos a nivel de más detalle para mantenerlos un poco más informados que no sea solamente en la junta directiva en la reunión como tal sino que tengan permanente información usamos la plataforma de datos para poner esa información de una manera organizada de una manera metódica siempre actualizada o sea que eso también es un reto las políticas las revisamos una vez al año algunas las revisamos con otra periodicidad más cerca de manera que esta documentación esté disponible para los miembros del consejo de administración de forma permanente los invitamos a que estén permanentemente informándose para poner un reto por ejemplo el material de cada de cada reunión son reuniones trimestrales el material de cada reunión es aproximadamente de unos cuatrocientas páginas vaya que lo tiene que leer cada miembro de la junta del consejo para poder opinar sobre los temas en el contexto de la reunión entonces como decía cuando tenemos esa cantidad de información ¿verdad? tenemos que ir con cada uno especializado de alguna manera antes se lo tenemos que colocar en la plataforma quince días hábiles antes de la reunión o sea que también es un reto para la administración porque tenemos que ponerlo muy anticipadamente para dar el tiempo hay comités y esto va a poner el corporativo comité de auditoría y cumplimiento comité de crédito comité de gobernanza comité de prestaciones ampliados todos son de miembros del consejo y algunos de esos comités tienen miembros independientes que no son miembros del consejo pero son expertos en el tema entonces en el comité de riesgos tenemos un experto en riesgos internacional pero él no hace parte del consejo entonces no lo vemos en los consejos hay que trasladar todo lo que él aporta dentro de la capa de los comités de manera que el consejo pueda ver lo que hicieron cada uno de esos comités entonces hay un informe al consejo de administración en cada reunión donde se actualiza ese comité que hizo qué resultados qué tenía que hacer cuáles eran sus tareas asignadas y cómo las desarrolló y lo nuevo dentro de la nueva reunión así que es alineado con lo que hablamos hace un rato de cómo hacemos seguimiento de lo asignado bueno hay subcomités que también revisan que esas tareas se lleven y son de alto nivel miembros de junta o miembros independientes expertos claro la máquina tiene que estar con todos los engranajes funcionando correctamente pero pues curiosamente has respondido una de las preguntas Carlos que preguntaban que bueno pues con qué anticipación se ponía a disposición el material para los miembros de la junta aquí Diego Velázquez preguntaba con cuánto tiempo de anticipación se les envía a los consejeros el material pues ya sabiendo que son de 400 páginas pues con 15 días de antelación claro para que todo el mundo lo que tú comentabas para que sea una reunión eficiente pues tienen que llegar todos con el material revisado y han hecho preguntas en el camino entonces los hemos llevado un poco a que usen la herramienta también para para colocar las preguntas que no lo hagan bien email o solamente en reuniones sino mira entrate la herramienta y pon tu comentario lo asigna a alguien que le va a responder que es el ejecutivo a cargo del tema hay claridad de quién es el ejecutivo en el item de la reunión se denomina quién es el ejecutivo a cargo del tema a ese le preguntan dime qué pasa con esto te pregunto de manera que van resolviendo inquietudes antes de la reunión y quedan formalizadas las preguntas dentro de la herramienta así que no tiene que insistir el miembro de la junta en que el consejo en que yo pregunté no me dijeron esto quedé con inquietud porque esos items se cierran antes de la reunión si son items que se van a cerrar estratégicamente dentro de la reunión pues se le dice al miembro del consejo mira te respondo preliminarmente esto pero es uno de los temas que son a discusión en la reunión pues súper importante y bueno ya que tú has sacado el tema de que se pueden hacer comentarios dentro de la reunión de Atlas se pone a disposición el material antes de esos 15 días antes se hace la convocatoria para todos los miembros de la junta cuéntame bueno pues en SIFI claro ya tenéis bastante experiencia con el tema de portales de gobierno corporativo para ti desde el punto de vista de auditoría interna y también para la eficiencia de las reuniones ¿cuáles son para ti los principales beneficios que te aporta un portal de gobierno corporativo? bueno excelente como siempre la pregunta tenemos unos auditores externos al no ser nosotros regulados por una superintendencia por ejemplo porque el negocio de SIFI es muy internacional es más es muy poco local en Panamá es más afuera que en Panamá el 90% del portafolio está fuera del país entonces no hay un regulador local que tenga suficiente alcance como para regularnos entonces la superintendencia en reuniones permanentes es clara en decir no te puedo regular desde Panamá todo lo que haces ¿qué pasa? nuestros auditores externos asumen un poco un rol más fuerte porque los estados financieros auditados son la información más relevante y más precisa que tenga un stakeholder bien sea los tenedores de los bonos que emitimos en diferentes países o sean los accionistas o incluso los mismos empleados en los diferentes países donde están y nuestros clientes otros por ejemplo las calificadoras de riesgo que nos miran tres calificadoras de riesgo en diferentes países así que es un reto para nosotros brindar esta información si no la tenemos de una manera organizada por ejemplo cuando el auditor me pide dame las minutas de las reuniones de junta directiva de tal periodo hay un punto que se menciona que fue de una junta directiva hace tres años por favor me puedes dar la minuta de esa reunión para imagínense ustedes que yo tuviera que ir a la persona del departamento legal por decir algo al secretario de la presidencia a pedirle dame las reuniones las minutas pues estaría trabajando para los auditores literalmente entonces ¿qué permite tener una herramienta como esa? es que hay un único sitio donde sé que está la información final no tengo que ir a preguntar si este documento cambió o no cambió porque ahí está y si quiero hacer seguimiento de quién cambió si alguien eliminó también lo puedo ver entonces para mí desde el punto de esta auditoría tengo confianza en lo que está en el portal así que cuando voy a entregarle la documentación a mi auditorio externo financiero sé con claridad que esa es la información correcta la última versión aprobada y firmada entonces estoy yo no tengo el riesgo de que algo que entregué no sea y Carlos ¿cuánto tardas? exactamente y claro tú decías tener que pedirle las minutas o las actas de hace tres años al equipo jurídico en Atlas ¿cuánto tardas en encontrar la información? no simplemente un minuto no sé menos porque están por años y tal aparte de la organización que tenemos que tener pero el mismo Atlas y digo conste que no trabajo para Atlas es que sí es que las reuniones mismas cuando cierran la reunión en la herramienta exige que tengas la minuta y esa minuta de una vez queda publicada en la sección en donde ahí tienes que hacer un copy para ponerla ya en la sección de las minutas porque no queremos que todo el mundo esté viendo toda la reunión pero sí necesitamos que haya personas que vean por lo menos las minutas la reunión hay muchos otros elementos presentaciones a detalle discusiones que no siempre queremos que estén a disposición de todo el mundo es una palabra final regulatoriamente hablando no hay la obligación de tener a disposición pero sí es transparente para los accionistas el accionista sí tiene la capacidad de ver absolutamente todos los detalles y los auditores nosotros en transparencia les suministramos todo es decir para nosotros no existe él esto no se lo muestra es el autor así que tenemos toda la información organizada final versiones correctas para compartirla con ellos para mí es una tranquilidad porque no gasto demasiado tiempo no me arriesgo en entregar lo que no es perfecto Carlos y claro aquí también tenemos una pregunta interesante porque bueno estamos hablando de SIFI que es una organización pues muy grande y que tenéis pues una estructura compleja de gobierno corporativo pero no nos podemos olvidar que pues hay empresas de menor porte muchísimas de Latinoamérica que bueno que ahora están creciendo y que pues empiezan a tener una estructura de gobierno corporativo y empiezan pues a tener sus reuniones quizás no de un consejo de administración porque por regulación pues no tienen que tener un consejo de administración pero si un consejo consultivo ya empiezan a tener un comité ejecutivo o sus primeros órganos de gobernanza pues donde se empiezan a tomar las decisiones de forma estructurada ¿qué consejos de eficiencia le darías tú a las empresas de menor porte para tener una buena gobernanza si tuvieran que quedarse con alguna cosa que sería? Bueno no solamente bueno estaba en CIFI pero estaba en otras compañías un poco más pequeñas y bueno estaba en otras muchísimo más grandes así que puedo dar un parámetro de comparación un poco en qué sucede típicamente sé que las empresas más pequeñas tienden a ser un poco más informales en general no obstante tengo que aclarar que hay empresas pequeñas que se comportan como una multinacional ¿no? muy grande es decir son muy disciplinadas muy organizadas entonces lo primero es que siempre debe haber de alguna manera un responsable interno de esta organización es decir no hay que dejar a la libre la organización de los temas corporativos entonces si no hay definida una clara estructura y una gobernanza a través del de los del acta de constitución de la empresa o del contrato social o pacto social como le le queramos llamar que es el acuerdo de accionistas si no está tan claro ahí si tener un documento interno de claridad como un estilo política si no lo quieres llamar política porque se ve más complejo pero si tienes una política general de cómo son las pautas en que la empresa funciona te da una línea base para trabajar entonces en empresas más pequeñas es importante iniciar con una línea base sencilla de manera que hay una guía si va creciendo la empresa nos vamos moviendo dentro de una estructura que puede crecer hacia arriba lateralmente lo que llamamos transversalmente nuevas áreas o crecer en tamaño corporativo etcétera y una empresa por ejemplo que es pequeña pero que tiene vocación a ser importante en un sector es llamativa para una multinacional en cualquier momento entonces lo que primero valora una entidad multinacional cuando va a adquirir una empresa pequeña o cuando quiera hacerle un préstamo a una empresa pequeña llamamos a un banco también por ejemplo es que tenga claridad de objetivos de organización y de ahí para abajo documental ¿no? que si que hay una estructura que tú pidas algo y está entonces que hay un responsable de tal tema y sea definido o por lo menos hay claridad de cuáles son los órganos de decisión y quién es responsable de asegurar que dé una disciplina y un manejo consistente de la información de la documentación hacia el consejo o hacia quien sea el órgano de mayor nivel en la compañía y esa base es importante pensarla de pronto asesorarse un poco entonces hay que invertir algo un poco en personas que tengan más experiencia en cómo se hace esto al principio porque una vez está armado es muy sencillo pero lo más difícil es dentro de la cultura organizacional saber cuáles son los pilares cuál es la estrategia lo de la misión misión valores etcétera pero toda esta estrategia finalmente alguien tiene que pensarla y alguien tiene que ordenarla al menos de una forma básica al principio sí al final la gobernanza el gobierno corporativo y el tener un flujo para tomar las decisiones de forma clara estructurada y registrada le da valor a la empresa y pues para para ese crecimiento pues ya sea desde adquisiciones ya sea desde pues inversionistas o de cualquier evento de crecimiento de la empresa pues le da valor y le da pues valor económico incluso sí se puede medir eso se mide de hecho nosotros parte de lo que hacemos en la unidad de ESG es entender la gobernanza y le damos un valor entonces las empresas que tienen un bajo nivel de gobernanza en una matriz de calificación la comisión es más alta por ejemplo el due diligence es más alto porque nosotros tenemos que intervenir más tenemos que producir más documentos que internamente la empresa no los va a producir análisis que no van a ocurrir porque no hay quien los haga pero tienen un buen negocio y tienen una capacidad de crecer pero no tienen los elementos todavía entonces parte de lo que hacemos es eso pero los calificamos y los mostramos cuando va avanzado ya el préstamo ya han pagado un par de años mostramos cómo eran ustedes cuando empezamos con ustedes en el due diligence y cómo son ahora en la parte de gobernanza y es sorprendente las reacciones de muchos clientes que nunca habían pensado en el tema y vieron cómo se nos agregó eficiencia o sea que nosotros también promovemos un poco en los proyectos esa estructura que nosotros estamos practicando como CIFI Buenísimo Carlos pues se nos ha ido el tiempo han quedado un montón de preguntas la verdad porque aquí los comentarios pues he estado yo acompañando un poquito también pues algunas preguntas que han ido surgiendo y la verdad que interesantísimo pero pues podríamos estar lo que dijimos el otro día Carlos podríamos estar aquí tres horas hablando del tema porque es un tema que tanto a ti como a mí pues nos apasiona pero bueno te quería agradecer muchísimo por el espacio por la participación aquí hemos aprendido muchísimas cosas y verlo desde el lado de CIFI de tu papel como auditor pues es muy importante para nosotros recuerdo que tenemos ahora las salas de de las salas VIP las salas demo para quien quiera conocer un poquito la herramienta aquí se ha dejado el link dentro del chat para quien quiera entrar pero Carlos muchísimas gracias de verdad y bueno pues espero contar contigo en otro webinar futuro también y con la gente de CIFI pues hablando de sostenibilidad y te lo agradezco un montón y a todos los que han estado siguiendo esto a ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los que participaron muchísimas gracias espero que haya resultado significativamente de valor para ustedes y quedo totalmente en la orden para futuras conversaciones muchas gracias a todos una feliz noche igualmente Carlos muchas gracias y buenas noches a todos hasta luego chao chau 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 chau